No me dejes, no me olvides, tierno Salvador Aplauden en esta tarde, aplauden, eres aquí No me dejes, no me olvides Tierno Salvador Muchos gozos me hicieres Hoy en mi clamor Cristo, Cristo Hoy en tu mi voz Salvador, tu gracia dame Hoy en mi clamor No te piojones, hermano Y enganche en medio del dolor De la ficción, de la lucha No te piojones No te piojones Aleluya Ante el trono de tu gracia Ay, oh dulce paz Dado aquí mi alma sacia No te piojones Cristo, Cristo Cristo, Cristo No te piojones No te piojones Hoy en tu mi voz Salvador Salvador, tu gracia dame No te piojones Hoy en mi clamor Aleluya Aleluya Señor Señor Cuando yo estaba allí Tu presencia me viene Tu presencia me consuela No hay otro fuera de ti, mi Dios No hay otro fuera de ti Tú eres el único Señor Aleluya 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 Aleluya